¡Hola a todos! Aquí Razor, bienvenidos al canal y bienvenidos a un nuevo Gaming News. Hoy es miércoles día 6 de agosto, si no me equivoco, y antes de comentar las noticias quería hacer un pequeñito apunte que en este caso tiene que ver con el videojuego conocido como Evolve, antes de pasar directamente a las noticias porque esto es tan tan corto que no merece la pena ni que le dedique una sección como tal dentro de este Gaming News. Simplemente deciros que su fecha de lanzamiento se ha retrasado hasta el día 10 de febrero del año que viene, otro juego más que se nos va hasta comienzos del año que viene, así que en fin, el 2015 va a estar cargado de un montón de juegos, algunos que me hubiese gustado probarlos cuanto antes. Pero bueno, dicho esto, vamos ya directamente, ahora sí que sí, a comentar el resto de noticias. Así pues, en primer lugar, empecemos hablando un poco sobre una gran noticia que dio ayer Ubisoft y que se trata ni más ni menos de que van a sacar a finales de este año un nuevo videojuego conocido como Assassin's Creed Rogue, o Rogue, si lo queréis entonar de un modo más castellanizado, que sería algo así la traducción de Renegado aproximadamente. Pues bueno, para poneros un poco en situación, muchos recordaréis que en su día Ubisoft aseguró que a finales de este año iban a sacar a la luz tanto un videojuego para PlayStation 4, Xbox One y ordenador, que se trataría de Unity, como un videojuego exclusivo de 360 y PlayStation 3, que en su día el nombre que tenía temporal era Comet, pero al final se trata ni más ni menos que de este videojuego se va a llamar Rogue. En fin, la fecha de lanzamiento ya está prevista, en concreto saldrá a la luz el día 11 de noviembre, como he dicho, únicamente para esas dos plataformas, y lo que tenéis en pantalla y también en la descripción, por supuesto, es el tráiler oficial, el primero que tenemos de este videojuego. Es una cinemática, no hay nada de gameplay, pero ya nos deja entrever un poco lo interesante que va a ser este videojuego, que por cierto, va a estar ambientado entre los hechos sucedidos en Assassin's Creed 3 y Assassin's Creed 4, y nos permitirá ver la historia o la franquicia desde el punto de vista de un templario, algo hasta el momento que no había tenido lugar, así que desde luego es interesante, especialmente si no tenéis un ordenador, una Playstation 4, una Xbox One, a finales de este año podréis disfrutar de esta nueva entrega de la ya archiconocida franquicia, así que decidme qué pensáis de esto en los comentarios. No tiene mala pinta, ya veremos al final en qué queda este videojuego. Y ahora continuemos hablando de otro videojuego que también fue anunciado hace relativamente poco, se trata de Mortal Kombat X, la décima entrega de esta conocida saga de videojuegos de lucha, que en este caso hay que comentar un nuevo tráiler, el que tenéis en pantalla y también en la descripción, de dos minutos aproximadamente y en el cual prácticamente todo es gameplay. Los desarrolladores pretenden mostrarnos un poquito de una nueva función que va a permitirnos escoger diferentes formas para controlar cada uno de los personajes que van a aparecer en este videojuego y que cambiará de forma sistemática cómo enfrentarse a cada oponente o cómo utilizar diferentes combos con el propio protagonista o el personaje que estemos utilizando en ese momento. En fin, está bastante interesante, así que si os interesan los videojuegos de lucha, echadle un vistazo y bueno, poco más que comentar, saldrá para PlayStation 4, PlayStation 3, Xbox One, 360 y ordenador a finales o aproximadamente mediados del año que viene. Todavía no tenemos una fecha oficial más allá del simple hecho de 2015. Sigamos ahora comentando un poquito más sobre Nintendo y es que hace relativamente poco también tuvo lugar una nueva Nintendo Direct, esa especie de conferencias que suelen realizar cada poco tiempo en la cual nos dieron, en este caso, más información, mucha más información, sobre el videojuego de Hyrule Warriors. Os dejaré el enlace a esos 26 minutos de conferencia en la descripción, pero también os dejaré, por supuesto, el trailer que tenéis en pantalla ahora mismo que tiene también que ver con dicho videojuego, con Hyrule Warriors. Y es que, básicamente, lo más importante, bajo mi punto de vista, que pudimos ver en ese Nintendo Direct como en el trailer que tenéis en pantalla ahora mismo, son los cuatro nuevos personajes que vamos a poder utilizar dentro de Hyrule Warriors, que serían Zant, Girahin, Midna y Ganondorfel. Mal o malísimo el videojuego y el que... Bueno, el videojuego de la franquicia, mejor dicho, de Zelda, y el que más llamó la atención, por supuesto. En fin, os dejo la Nintendo Direct para que le echéis un vistazo. Obviamente, en esos 26 minutos hablaron de más cosas aparte de esos cuatro personajes, pero quizás lo más importante sea eso. En fin, si os interesa, echadle un vistazo. Recordad que la fecha de lanzamiento estará prevista para el día 14 de agosto en Japón, 19 de septiembre en Europa, 20 de septiembre en Australia y 26 de septiembre en América, se supone. En otras regiones que no haya comentado, no tiene una fecha específica. Saldrá únicamente para Nintendo Wii U, así que, dentro de nada, podréis disfrutar esa especie de mezcla entre Dynasty Warriors y la franquicia de Zelda. Ya veremos si merece la pena o no. Sigamos ahora comentando un poquito algo bastante extraño o enrevesado, bajo mi punto de vista, y es que tenemos que centrarnos ahora en la franquicia de Resident Evil. Muchos recordaréis que hace bastantes años, cuando GameCube estaba en su máximo esplendor, salió para dicha plataforma una remasterización en HD del primer videojuego original de Resident Evil. Pues bueno, se ha confirmado recientemente que va a realizarse próximamente una remasterización de dicha remasterización que saldrá para PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 3, 360 y ordenador aproximadamente en el año de 2015. Todavía no sabemos si a comienzos o finales, pero únicamente sabemos que saldrá en dicho año y que podremos verlo en todas las plataformas en 1080, o al menos eso es lo que han dicho. En fin, un remake de un remake yo creo que no es la mejor idea que ha tenido Capcom, pero bueno, siempre está bastante bien disfrutar de clasicazos como... Bueno, clasicazos tan buenos como el Resident Evil, por supuesto, ya me diréis que penséis en los comentarios. Y ya por último, pero no por ello menos importante, o sí, tenemos que comentar en este caso un poquito más sobre Bioshock, ese clasicazo que salió en su día para PlayStation 3, 360 y ordenador, que en este caso se ha confirmado recientemente que también va a tener, perdón, su versión de lanzamiento en iOS, que saldrá en lo poco que queda de verano. Todavía no sabemos cuándo exactamente, pero a lo largo de este mes de agosto, quizás septiembre, saldrá a la venta para dicha plataforma. En concreto, los dispositivos compatibles con este videojuego serían iPad Air, iPad Mini 2, iPad 4, iPhone 5S, iPhone 5C y iPhone 5. No son muchas plataformas, ni tampoco es lo mejor que se les podría ocurrir a los desarrolladores de Bioshock, pero bueno, si tenéis alguna plataforma iOS y queréis disfrutar de este videojuego, a lo largo de este verano saldrá. Y en fin, hasta aquí es de Gaming News, espero que os haya gustado, sobre todo las primeras noticias que eran las más importantes, ya me diréis qué pensáis de ellas en los comentarios y nada más por el parte. Muchas gracias por haberlo visto, sed felices y nos vemos.